¿Cómo está? Mi nombre es Silvén Ciso. Bienvenidos a un episodio más de la nueva era de extranormal. En este día me acompaña en el estudio el investigador Alberto del Arco. Alberto, bienvenido. Investigaciones. Y es que, bueno, se imagina usted que inesperadamente, mientras se encuentra en su casa viendo la televisión o realizando cualquier otro tipo de actividad, de pronto se escucha un estallido que termina absolutamente con todo. Bueno, pues algo similar sucedió en Siberia hace 100 años. Las causas de este acontecimiento es uno de los más grandes misterios de la historia. Sabe que le puede pasar a nuestro planeta. Por eso hay que estar preparados. Es momento de hacer una pausa y regresamos rápidamente. Nada más con TV Azteca y la Academia. Quieren que seas el dueño de alguno de los increíbles premios que todos los días ofrecemos. Solo tienes que estar al pendiente de la programación de Azteca 13. Y cuando vea las cápsulas participantes, contesta las preguntas para que pueda ser un ganador. Consulta las bases en www.tvazteca.com en la sección de la Academia. Y recuerda que Boeing está fortificado con minerales como el calcio y el hierro para tener una mejor alimentación. Mucho le hemos platicado en este programa acerca del uso indebido de prácticas espirituales. Pero hay quienes sin querer abren la puerta a lo desconocido. Vea lo siguiente. Algo muy difícil de separar. Es momento de hacer una pausa. Es breve. Regresamos. Hace unas semanas le comentábamos acerca de los rituales funerarios más impactantes del mundo. En donde incluso incineran mujeres vivas solo porque quedaron viudas. La muerte en nuestro país se vive de manera diferente.